Por primera vez el Ministerio de Salud está comprando la vacuna para prevenir el cáncer cérvico uterino. Este cáncer es mortal y es uno de los cánceres que más muertes produce en las mujeres en El Salvador. ARENA lo sabía, FMLN lo sabía. ¿Por qué nunca compraron esa vacuna? Porque querían que se siguiera comprando en los hospitales privados. ¿Sabes cuánto vale la vacuna? 100 dólares. ¿Y cuál es el precio? Entre 100 y 125. El gobierno acaba de comprar un cuarto millón de dosis. Imagínate cuántas vidas vamos a salvar porque cada semana mueren alrededor de cuatro mujeres por este cáncer. Y decían que sí les importaban las mujeres. Y decían que sí les importaba la salud. ¿Por qué no compraron nunca ese fármaco? Y otros que nunca han incluido en el listado porque quieren que se siga comprando en las farmacias privadas para seguir favoreciendo ese núcleo perverso, esas mafias que se han aprovechado de la vida de las personas. Gracias. 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 Gracias.